Un total de 31 carrozas han llenado las calles del centro zaragozano de color, música y diversión. Con el tiempo acompañando el día de fiesta, este sábado había un hueco en la calle para todo tipo de personajes. Todos los años se va incrementando, las peñas cada vez son más participativas. Luego hay carrozas de fuera de las peñas que también participan. Estamos hablando de 31 este año. 26 son de las peñas, 26 carrozas o comparsas son de las peñas. Nosotros andaremos sobre las 3.000 personas que sacaremos de peñas. Piezas de tetris, pollos, cabareteras, drag queens, hippies, pitufos han sido los protagonistas de esta tarde. Cientos de curiosos se han acercado al centro de Zaragoza para ver el gran desfile de carnaval. Pero los protagonistas reales eran ellos, los peñistas. De las reinas. ¿No se los ve? Yo voy de fulana. El año pasado de negros, el año pasado de cerdo, este año de pollo, lo que tocaba. Yo voy de bandolera. Pues en realidad lo hemos elegido, no te sabríamos decir, supongo que porque nos gusta volver a la época de cuando nosotros éramos jóvenes y nos acordamos de cuando nos comíamos un bollicab y salían los toys allí y los coleccionabas. Y esto es solo el principio, con muchas horas de diversión por delante, todos esperan que esta noche sea una noche memorable.